El 17 de octubre, en la Casa de Gobierno, con el Presidente de la República, llegamos a un acuerdo todos los partidos de la coalición. Después de trabajosas negociaciones con los mejores técnicos que tenemos disponibles. Y que nosotros ese acuerdo nos atenemos. Eso es lo que acordamos. ¿Podrá haber alguna mejoría en que estemos todos de acuerdo? Fantástico si la hay. Pero si no la hay, el texto final fue el del 17 de octubre y el Partido Colorado se atiene a él, suponiendo, naturalmente pensando, que todos los partidos de la coalición estaremos en este caso a la altura de las responsabilidades de ese acuerdo publicitado claramente en la presidencia de la República. ¿Usted entiende que algún socio no está cumpliendo? No presumo nada, pero hay muchos trascendidos de la comisión en que se habla de posibles desacuerdos, de posibles propuestas nuevas. Bueno, yo diría que aquello que pueda ser correcciones, de acuerdo, que si hay algo en el cual podemos estar todos de acuerdo, de acuerdo. Pero nosotros estamos con el acuerdo cumpliendo al pie de la letra lo que comprometimos.